Promesa, como se le conoce a la medida, contó con el apoyo de los líderes republicanos y demócratas en la Cámara Baja Federal, así como de la administración Obama. La congresista puertorriqueña de Nueva York, Nidia Velásquez, dijo que votó a favor porque la legislación protegerá a la gente de Puerto Rico. También el congresista puertorriqueño José Serrano apoyó la medida. Y no existía otro remedio, o sea, no hacer nada no era una opción, había que tomar acción y esa propuesta pone a Puerto Rico el camino para mejorar su finanza. Por su parte, el representante demócrata de origen puertorriqueño, Luis Gutiérrez, expresó su rechazo a la medida. Esta acción del Congreso de los Estados Unidos es como tratarlo como propiedad, algo que ellos pueden hacer, lo que les dé la gana. Yo no puedo participar en ese proceso. Mientras que el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, dijo que esta legislación es un primer paso, pero no es la solución. Estas son las medidas aprobadas. Los miembros de la Junta serán nombrados a más tardar el 15 de septiembre del 2016. Obras de transporte financiadas con fondos federales como el tren urbano serán protegidas. Dos veces al año se informará sobre las deudas de los territorios. Puerto Rico será incluido en los programas de Hobsons para pequeñas y medianas empresas. Los hallazgos de la Junta de Control Fiscal serán sometidos a un estudio. Otro punto que no permaneció sin cambio es el que el gobernador podrá reducir a 4.25 el salario mínimo para personas de 25 años o menos. Gracias por ver el video.